Bueno, damos inicio al bloque de comentarios en esta segunda etapa, segunda hora del Tribunal de la Tarde, sin antes dar la bienvenida a Dionisio Santana, que se integra al Estado. Muchas gracias, Julio Ernesto. Buenas tardes, Elvi Castillo. Buenas tardes a todos los amables telespectadores de toda la República Dominicana y del mundo que nos siguen en este Tribunal de la Tarde. Gracias una vez más por la sintonía que nos sirve. Bueno, prometimos a la teleaudiencia hacer referencia al tema de hoy, que es este... que ha presentado la encuesta GALU. Sí, está caliente, no solamente la encuesta GALU, ha estado caliente este fin de semana. Sí, las diferentes actividades políticas. Yo estoy buscando aquí, yo estoy buscando aquí. Bueno, vamos a compartir el video que tenemos. Sí, si tenemos un video, podríamos considerar es la respuesta gubernamental a la encuesta GALU. José Ramón Peralta es el vocero político de Danilo Medina y en Palacio los periodistas lo atraparon, le hicieron unas cuantas preguntas y quisiéramos compartirlas con todos ustedes. Adelante producción. Yo lo que vi en la encuesta GALU y lo que he visto en las dos anteriores a GALU es lo que yo siempre he dicho. La reafirmación de lo que yo siempre he dicho. Que aquí el único político que gana en primera vuelta a unas elecciones es Danilo Medina. Y la intención de voto, de los votos, en esas tres encuestas que han salido independientes, sale un Danilo Medina sin él haber dicho nada, delante de todos los otros políticos. No importa la pregunta que haga, el talante en el partido duplica al que le sigue, prácticamente lo duplica y fuera gana en primera vuelta. Es el único político que gana en primera vuelta. Eso es lo que he dicho y han sido consistentes las tres encuestas. ¿Ministro, este acto de ayer de Leónay Fernández, multitudinario, donde él también se mostró en desacuerdo con la comunicación de la Constitución? Yo, lo que me tocó ver fueron siete actos que hicieron en apoyo a la obra de gobierno de Danilo Medina. ¿Pero qué le parece? Multitudinario, lleno. Lo que hicieron en apoyo a Danilo Medina estaban llenos en todos los lugares. No había espacio en blanco, todo lleno, todo lleno. ¿Ministro, entonces la reelección va? El presidente no ha dicho nada. El presidente va a hablar en su momento y nosotros esperaremos. ¿Pero usted asegura que el único candidato... Candidato no, el único político que gana en primera vuelta, lo dicen todas las encuestas, nadie, no las nuestras, las nuestras las tenemos. Yo lo había dicho antes que salieran estas encuestas. Es Danilo Medina. ¿Ministro, pero se va a sacrificar el presidente, entonces? Esperemos que hable. Vamos a esperar que hable. El presidente dijo que hablará. Cuando el partido lo requiere, él va a hablar. Cuando el partido ponga ese tema, él va a hablar. Él dijo que puede ser en marzo, abril, mayo o julio. ¿Ministro, usted está muy sonriente? O sea, la reelección va. No, yo estoy sonriente porque hay una valoración del pueblo a la obra de gobierno. En todas las encuestas ha salido el presidente con un apoyo extraordinario. En todas las encuestas ha salido que el presidente tiene de valoración positiva más de un 60% en la de nosotros un 64.7. Y eso es para un presidente que tiene ya siete años en poder. Con dos ejercicios. No lo tiene nadie en América Latina. Ni los presidentes que han sido elegidos recientemente. Bueno, ya conocidas las declaraciones de José Ramón Peralta sobre esta encuesta galo. Me gustaría escuchar, ¿verdad? Bueno, hay la lectura que se le da a esa encuesta galo publicada por el periódico Hoy en la República Dominicana en el día de hoy valga la redundancia. Es confusa porque no habla tan claro de que aquí ningún político tiene la fuerza necesaria para ganar las elecciones en la primera vuelta. Incluso, ahí presenta dos escenarios que son muy contradictorios porque en un escenario le da un 37 punto y pico, 38% al partido de la liberación dominicana y un 25% al PRM. Y en otro escenario, si lo confronta con los diferentes candidatos de esas dos organizaciones políticas, si las elecciones fueran hoy, tanto con Leonel Fernández como con Luis Abinader y Luis Abinader contra Danilo Medina, pues en un escenario Luis Abinader ganaría las elecciones, pero con un 20 y pico por ciento. O sea que es confusa. Y las preguntas también que se hacen. Yo veo en la encuesta, si bien tiene mucha información y seguirá trayendo en los próximos días, hay un escenario donde la mayoría de las organizaciones políticas tienen cosas positivas y también tienen cosas negativas. Por ejemplo, en el caso del presidente Medina, en la mayoría de los escenarios, el presidente Medina sale como el político mejor valorado por el doble de la mayoría de los supuestos posibles rivales. Pero ahí mismo, en otra contradicción te dice que más del 60% de la población desaprueba. Por ejemplo, los danilistas están contentos porque la encuesta establece que el político con más probabilidad de ganar como candidato es Danilo. Sin embargo, en contra de los danilistas, la Galo dice que el 68% de las personas no aprueba una modificación. Pero ¿qué ocurre? Que al final, y con esto sintetizo, Julio, y te doy paso para que todos podamos participar, ¿qué ocurre aquí? Si usted tiene, llevándolo a largo del béisbol, Dionisio, al margen de la prohibición constitucional, que sabemos que no debería de ser, que está difícil, lo que usted quiera. Pero si usted tiene un juego de béisbol, usted como equipo de béisbol, como manager de un equipo, y usted tiene el mejor lanzador, Pedro Martínez, para un séptimo juego, usted no va a estar llevando otro pitcher. Entonces, ¿por qué hago ese paralelismo? Ahora, si Pedro Martínez está lesionado, tengo que traer otro. Si Pedro Martínez está lesionado, pero Danilo no está lesionado. Danilo tiene un impedimento constitucional. Eso es una lesión, es una lesión, por lo menos. Que desde el punto de vista del PLD, del comité político del PLD, aparentemente, según lo que nos está diciendo Galú hoy, si ellos tuvieran que elegir el que mayor probabilidad le da de garantizarle un triunfo. Hoy, dice la Galú que Danilo por mucho. Para que Julio entre, mira, para que Julio entre, es que yo no veo ningún problema en el entorno de Danilo Medina para pasar una, para tratar de intentar pasar una reforma a la Constitución. No lo tiene en el comité central porque Danilo Medina tiene la mayoría. No lo tiene en el comité político porque tiene la mayoría, lo demostró ayer, porque solamente seis fueron a apoyar a Leonel Fernández. Seis solamente. Ahora, en el Congreso es que está la piña agria. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, porque ni siquiera en el Senado. En el Senado tiene amplia mayoría. Vamos a ver qué pasa. Mira, yo solo quiero considerar dos aspectos, dos características de esta encuesta. Una de ellas es que trae mucha incertidumbre. Es decir, estudia un mercado electoral que en sus resultados, la indecisión está incluso prima por encima de los propios partidos políticos. Excepto en el caso del PLD, por ejemplo, dice que un 23% de los encuestados dice que no está inclinada directamente hacia uno de los partidos políticos. Es decir, todavía se siente, a pesar de ser una población votante, etcétera, que todavía no se identifica, no tiene nada claro. Si te vas incluso al PRD, en el caso del propio Partido Reformista, son más los que no saben que los que tienen un candidato específico. Es decir, los que quieren a Miguel Valga son menos de los que no saben por quién va a votar. Igual lo propio con el caso de Quique Antún. Hay una variable incluso cuando se preguntan quién cree que será el próximo presidente de la República. Danilo Medina, 23, Luis Abinader y Lionel Fernández salen con un empate técnico en 17. Pero ¿qué pasa? Un 29 dice que no tiene certeza de quién será el próximo presidente. Es natural que eso ocurra en un estudio de mercado que se presenta un año antes cuando nada está definido. Entonces, dentro de las características de este estudio, y que a veces no pueden confundir, es precisamente la incertidumbre electoral, que todavía no hay nada claro. La segunda tiene mucho que ver con algo que vivimos a diario. A veces cuando no quieren dar una noticia, dicen, tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Tú escoges la buena o la mala. Y una muestra de eso es cómo los diferentes actores políticos han estado reaccionando ante este estudio. Si te vas en el sentir de los PRMistas, tú ves que la mayoría están resaltando que un 68 no quiere modificación constitucional. Ante la pregunta de cuál a usted le gustaría que sea el presidente de la República, sale Luis Abinader. Ahora, cuando te vas y dices... ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? Danilo. Claro, porque... ¿Qué partido? O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el PLD sigue en el poder? Un 58 dice que no. Ahora, cuando te vas, entonces, ¿por cuál partido votarías? Casi un 40% del PLD. Esas son las contradicciones que yo no entiendo en las encuestas. Además, uno conoce muy bien las posiciones de los dominicanos cuando usted le hace preguntas en la calle. Incluso uno sabe que cuando a un dominicano le dicen, ¿quién tú crees que podría ganar las elecciones? El dominicano fácilmente, aunque no tenga simpatía por el que está en el gobierno, dice, pero imagínate, ¿quién le gana al que está en el gobierno con tanto dinero? Entonces, esas son de las cosas que reflejan las encuestas, que después tiende a cambiar la percepción de un sector importante de la población y pone muy dubitativa las opiniones. Entonces, mira, antes de irnos a la pausa, yo quiero traje a colación un tema que lo hemos discutido aquí porque yo lo he traído varias veces. Incluso cuando estuvo en el debate la prohibición a las actividades políticas, no obstante a la Junta cerrar por completo ese capítulo, dar plazos para que recojan las vallas. Bueno, yo he puesto algunos tweets en las últimas horas y le he preguntado a la Junta que si la ley electoral, la 33-18, es única y exclusivamente para cumplimiento de los partidos de la oposición. ¿Por qué yo lo digo? Bueno, porque el partido oficialista, el partido de la liberación dominicana, y esto no escapa a los dos grupos que mantienen la hegemonía en esa organización política, tanto los danilistas como los leonelistas, están en campaña abierta en contra de lo que establece la ley, específicamente en su artículo 44. Entonces, la Junta Central Electoral debe definir si le va a prohibir al PRM, al partido reformista y a los demás partidos en oposición, que hagan campaña a cielo abierto y al PLD se lo va a permitir. Bueno, el PRM. Ahora, el PRM estuvo también este fin de semana. Bueno, el PRD estuvo visitas casa a casa. Pero eso es campaña. No, eso no es campaña abierta. Con los símbolos del partido. Eso no es campaña abierta. No, 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 masiva. Oye, mi campaña, no, porque tú puedes reunirte bajo techo. Pero eso no es una reunión bajo techo. Sí. Salí a recorrer casa por casa. No, casa por casa. ¿Dónde tú entras? Vamos a sacar estos corruptos. Vamos a sacar estos corruptos. ¿Dónde tú entras casa por casa? Tú entras a las viviendas. Pero estamos viendo. Eso es bajo techo. Pero no es igual que una actividad como la que hicieron el día de ayer los leonelistas y los danilistas. Incluso hay anuncios de radio, que lo estoy escuchando cada cinco minutos, porque ahora lo disfrazan como que es una información. Hubo un ministro, un importante ministro del gobierno, y lo voy a citar por su nombre, Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, que ofreció una rueda de prensa. Y de esa rueda de prensa cogieron una parte importante, un fragmento de la rueda de prensa y lo llevaron a la radio como un anuncio. Y ese anuncio está promoviendo. A televisión. Y de televisión también. Entonces está promoviendo al presidente de la República, incluso con un link del presidente, con la voz del presidente. Entonces la Junta Central Electoral tiene que dar señales muy claras, porque hasta ahora está dando señales muy, pero muy negativas. Muy negativas. Y la oposición lo está señalando, le está diciendo, la Junta se está dejando presionar por el gobierno. Y eso es muy nefasto, sobre todo para estas elecciones que vienen en el año 2020, que son muy complejas. Bueno, precisamente dentro de esas inquietudes y otras, estaremos, a propósito de nuestro invitado de hoy, para que nos responda José Rafael Vargas, senador del PLD, de la provincia de Espallat. Mira, ustedes nos damos la encuesta también. Sí, sí. Aprovechar como Vargas está aquí para hablar del acto de ayer. Entonces vamos a ver lo que respondió la gente en la calle Dionisio, de qué le pareció esta actividad de Leónel Fernández en el día de ayer. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!